Y retornamos con más información, vamos ahora con nuestra reportera María Insil, quien se encuentra en la Feria Gastronómica de la Papa en la Municipalidad de Los Olivos. Adelante María. Gracias Flor por el pase, muy buenas tardes. Me encuentro en la Municipalidad de Los Olivos, donde se viene realizando la tercera Feria Gastronómica de la Papa. Esto con el fin de revalorar la papa a nivel nacional y mundial. Esto está realizado por lo gel número 2 de la mano con la Municipalidad. Entonces vamos a hablar con el señor Juan Rixi, que es especialista en la UGEL número 2. ¿Qué nos va a explicar? Un recorrido, por favor, sobre los estantes. Bueno, en primera instancia, esta es la tercera Feria Gastronómica organizada por la UGEL 02, conmemorando la Día de la Papa. Aquí tenemos, la UGEL contiene 13 cepros públicos, de las cuales el día de hoy están mostrando todos sus productos en dos categorías. En lo que son productos gastronómicos, innovadores, y lo que son platos típicos a base de papa. Aquí tenemos, por ejemplo, la institución educativa del CEPRO, en este caso San Marcos, que tiene sus productos, en este caso de productos innovadores a base de papa. Hay champú de tocos, champú de tocos, champú de tocos, manjar de papa, champú de tocos, de plátano con tocos, alfajores con manjar de papa. Todo a base de papa. Todo a base de papa, exactamente. Entonces, bueno, adicionalmente ellos tienen su stand, también están haciendo la venta de diferentes productos más. En el caso de aquí tenemos, la institución educativa es Conde Villa, ¿no es cierto? El CEPRO Conde Villa también muestra sus productos, en este caso, como plato típico de arequipa, locro de pecho, dice, a base de papa, básicamente. Y chicha de jora también están preparando. ¿Ese chicha de jora, cómo se ha realizado? Con quinoa y a base de papa. ¿Quinoa y ralladura de papa? Pura dama. Y el locro de pecho de res es a base de papa, con pecho de res, y es este, pura papa mancés. Y es recontranutritivo, es un plato típico de arequipa. Bien, seguimos con el recorrido. Por acá tenemos otra institución educativa, que es, en este caso, el CEPRO Los Libertadores. El CEPRO Los Libertadores está presentándose el día de hoy con productos innovadores del pay de papa, peruanita de guairo, dice, ¿no? Mejor plato típico, revalorando el ajiaco peruano a base de la papa. Y también tienen, en la otra categoría, en lo que son productos gastronómicos, tienen la papa, ¿cómo dice? Papas de sabores, ¿no? Italia, ítalo-peruano, dice. La pizza también es de papa. Dígame, ¿cómo ha sido elaborada esa pizza? La pizza fundamentalmente está llena, está con el producto bandera, que es la papa, la papa peruana, con sus ingredientes principales para no... Viene de Italia esta pizza, pero la hemos trabajado con nuestra papa peruana. Tiene su harina, su papa, aceite, levadura, agua, sales, lo tradicional, ¿no? Hemos elaborado tres clases de pizza. La selva, las tres regiones, costa, sierra y selva, ¿no? La lasaña también que hemos elaborado a base de papa. La lasaña también a base de papa. Sí, todo es la papa peruana. Muchas gracias, vamos a seguir con nuestro recorrido. Vamos a seguir con nuestro recorrido. Tenemos acá otra institución educativa, Centro de Educación Técnico Productivo Perú. No, esta institución está presente el día de hoy con su producto, ¿cómo se llama su proyecto? Disculpe. Tanta Sacta. Ese de aquí, el primero de aquí. Tanta Sacta. Tanta Sacta. Así es, es un pan con un relleno dentro. El relleno dentro se llama Papa Sacta, que es típico de la región de Huancabelica. Lo que hemos hecho nosotros es ese piqueo tradicional, lo hemos implementado y lo hemos puesto dentro de estos panes. Ok, muchas gracias. Así es, muchas gracias. Vamos a continuar. Acá tenemos el Cepro, el buen pastor. El buen pastor también se hace presente con budín de papa. También hay el putz chantado, acompañado obviamente con la papa. Y estos productos que están revalorando en este caso, la papa. No sé si seguimos por acá. Y seguimos con el... A ver, acá tenemos el Cepro Proma de Rima. Proma de Rima nos está presentando el día de hoy, turrón de papas nativas. Y también el otro proyecto que es Rocoto de relleno con pastel de papa. ¿No? Bueno, son los productos que están elaborándose en esta tercera feria gastronómica a base de la papa, conmemorando por los 30 de mayo. Si nosotros hemos recorrido por acá también. Seguimos. Tenemos otras instituciones. Bueno, nos encontramos básicamente en el área que vienen a ser los productos que están para concursos. Hay un concurso que se está organizando. Tenemos la institución candidata del Cepro San Martín de Porres. El Cepro San Martín de Porres el día de hoy nos acompaña con su proyecto. ¿No? Dice... Paparines a la huancaína con lombo y alpaca. ¿No? Entonces nos podrían de repente indicar algunos... Algo más las señoritas. Y el otro proyecto... ¿Cuál es el otro proyecto? Disculpe. Ah, también podemos ver que tiene a base de maracuyá. Maracuyá. ¿Tiene ese proyecto? Dígame, ¿de qué es Chacho el proyecto? El producto se llama Pasión Blindada. Es como una... La base como si fuera un cheesecake, pero con papa. Tanto en la base que es la galleta molida con la mantequilla derretida. Ahí se le ha puesto papa. Papa amarilla zancochada. ¿Se la ha complementado con la maracuyá? Claro. Y en la crema también. Queso crema, leche condensada, el jugo de maracuyá. Y tiene papa zancochada también. Hecha, este... Trenzada. Muchas gracias. Bueno, Flor, este... Ya hay que recordarle a la gente de que tiene solo hasta la una de la tarde para que pueda venir a disfrutar y a deleitarse con estos potajes que hemos podido observar. Regresamos contigo en estudio. Gracias María por la información. Y sí, esta es una grandiosa idea para inculcar nuestras costumbres andinas. A continuación les presentamos nuestro bloque internacional. Estudiantes de Venezuela marcharon por crisis universitaria en el país. Cientos de universitarios salieron por las calles de Caracas junto a profesores, trabajadores y autoridades universitarias. Desde hace un mes, los estudiantes de la Universidad Central de Venezuela, una de las más importantes del país, vienen reclamando sus derechos estudiantiles, sin recibir alguna solución hasta el momento. Por ello, cientos de universitarios salieron por las calles de Caracas junto a profesores, trabajadores y autoridades de esta casa de estudios, la cual está controlada por opositores al gobierno de Nicolás Maduro, para reclamar al gobierno por la crisis que afronta su universidad. El líder estudiantil Hansler Iglesias, presidente de la Federación de Centros Universitarios de la UCB, aseguró que el gobierno ha deliberadamente obligado a las universidades a reducir su capacidad, los servicios estudiantiles, la capacidad académica y a violar los derechos de los estudiantes. 48 horas para tomar las acciones que no han tomado en 17 años, 48 horas para resolver y hasta que no tengamos, hasta que el estudiante no reciba la beca en su cuenta bancaria, hasta que el comedor no esté abierto, hasta que las unidades de transporte no lleguen a la universidad las que hacen falta, hasta que los profesores no cobren, no nos vamos a detener. Vamos a seguir en las calles, les guste o no. El objetivo de la manifestación de los universitarios era llegar a las autoridades del Ministerio de Educación Universitaria para hacerles la entrega de un documento en que hacen formal sus reclamos, pero fueron interceptados por la policía. Al respecto, Cecilia García Arocha, rectora de la Casa Superior de Estudios, manifestó al gobierno que deben trabajar en conjunto en resguardo de las universidades. En este caso, la crisis financiera podría llevar al cierre de la universidad central de este país. Asimismo, el viceministro de Educación, Andrés Eloy Ruiz, se trasladó hasta la entrada de la universidad para recibir las demandas, quien aseguró que las autoridades están intentando solventar los reclamos de los estudiantes. Finalmente, el líder estudiantil aseguró que las universidades venezolanas no van a tener salvación mientras que Venezuela no se salve. Esperemos, pues, que esta delicada situación se regularice pronto en dicho país. Por otro lado, el presidente Barack Obama visitó Hiroshima y pidió un mundo sin armas nucleares. El primer mandatario estadounidense rindió un homenaje a las víctimas de la primera bomba atómica. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, llegó este viernes a la ciudad de Hiroshima y rindió un homenaje a las víctimas de la primera bomba atómica, en la que suplicó por un mundo sin armas nucleares. Hace 71 años, la muerte cayó del cielo. Conmemoró Obama ante la memoria de las víctimas de la bomba lanzada por Estados Unidos en la ciudad japonesa, el 6 de agosto de 1945, antes de pedir un mundo sin armas nucleares. Las voces de los sobrevivientes ya no estarán con nosotros para dar testimonio, pero la mañana del 6 de agosto de 1945 no debe desaparecer. Esa memoria nos permite luchar contra la complacencia, alimenta nuestra imaginación moral, nos permite cambiar. Junto al primer ministro japonés, Shinzo Abe, Barack Obama colocó una corona de flores en el mausoleo de Hiroshima, que contiene decenas de cuerpos donde están depositados los nombres de las víctimas de la bomba atómica. Descanse en paz, no repetiremos esta tragedia, expresó Obama para el homenaje a 210.000 japoneses muertos por el fuego nuclear. Esta visita dará un fuerte impulso para un objetivo de un mundo despejado de armas, subrayó el primer ministro japonés. Fue solo Corea del Norte que indicó que la visita de Barack Obama es una maniobra política pueril de un fanático de la guerra nuclear. Noble gesto por parte del primer mandatario estadounidense. Ahora les presentamos nuestro bloque deportivo. Chile enfrentará esta tarde a Jamaica en un partido amistoso previo a la Copa Centenario. El encuentro se desarrollará en el Estadio Sausalito de Viña del Mar desde las 5 y media de la tarde. La selección de Chile recibirá esta tarde a la selección jamaiquina en uno de sus últimos partidos previo a la Copa Centenario, que se desarrollará en el Estadio Sausalito de Viña del Mar desde las 5 y 30. Para este duelo, la selección chilena contará con la ausencia del volante Arturo Vidal y el arquero Claudio Bravo, que recién se les unirán después del partido para trasladarse a los Estados Unidos y completar el plantel que disputará este torneo continental. Cabe recordar que los rojos son los campeones de la última edición de este torneo. El último amistoso de los chilenos será este miércoles frente a México y debutará el 6 de junio ante Argentina. Por su parte, Jamaica no podrá contar con su figura máxima, el defensa central Wes Morgan, ya que al tener una dura temporada con el Leicester, está obligado a descansar y recuperarse para llegar bien al equipo. Cabe recordar que los jamaiquinos harán su debut frente a Venezuela el 5 de junio. Y el entrenador portugués José Mauriño firmó un contrato con el club inglés Manchester United. Ojo, se especula que ganaría 14 millones de dólares por temporada. El entrenador portugués José Mauriño firmó contrato con el club inglés Manchester United por las próximas tres temporadas. Mauriño fue presentado en rueda de prensa posando con la camiseta del club y firmando su contrato, en el cual se especula que ganaría 14 millones de dólares por temporada. Sin embargo, el nuevo técnico de los Diablos Rojos expresó lo siguiente. Es un honor, es un club admirado en todo el mundo y tiene una mística que no se puede comparar con ningún otro club. Asimismo, finalizó con lo siguiente. Siempre he sentido una afinidad con el Old Trafford y ahí tengo algunos de los recuerdos más importantes de mi carrera. Además, siempre he tenido una buena relación con los aficionados del United. Tengo muchas ganas de ser su manager y disfrutar de su magnífico apoyo. Cabe recordar que el portugués comenzará los entrenamientos con el plantel del Manchester United en el mes de julio. Bien, hemos llegado a la parte final del programa. No olvides sintonizar nuestra edición central con Aníbal Sotomayor a las 7 de la noche. Nos reencontramos el lunes al mediodía. Disfruten su almuerzo y tengan un excelente fin de semana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!